Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde tenemos estas impactantes noticias y es que el actor Christian Bale quiere hacer un Batman 4 obviamente junto al gran director Christopher Nolan ha hablado acerca de esta posibilidad además de que se ha podido filtrar cuál va a ser la escena en específica del personaje de Superman dentro de la película de Black Adam además de más información de Shazam 2, de las películas de Batgirl de los paneles que van a ver dentro de la Comic Con de DC para este evento además de una noticia muy 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 buena de la Zack Snyder's Justice League así que empecemos, esto es DC Tony Bueno, bueno, empecemos este video mencionando al DC Fan Doy quien es Alfredo Cuba, te mando un fuerte abrazo, gracias por ser el primero en comentar en mi video pasado así que si es que tú también quieres ser mi encenado como el DC Fan del Día lo único lo que tienes que hacer es darle like, estar suscrito en mi canal y ser de los primeros en comentar y también indicarles de que tengo un nuevo juguetito como ustedes pueden ver me he comprado recién este micrófono ojalá que se pueda escuchar mejor los videos así puedo subir un poquito mejor la calidad los videos para todos ustedes y gracias a todos los que pueden ver los anuncios en cada uno de los videos, es una forma muy buena de poder apoyar mi canal así que empecemos y tenemos como primera noticia esta nueva publicación de Zack Snyder de la Zack Snyder's Justice League creo que después de varios meses tenemos algo nuevo de esta película y es que se va a poder realizar un estreno mundial de manera digital y va a ser el 19 de julio y estamos próximos a ser de julio y se va a poder ver esta película y como bonus, como algo extra va a estar también la versión de blanco y negro es decir, la justicia es gris así tal como lo hemos podido ver en HBO Max así que esto va a ser a nivel mundial ya que no muchos países del mundo pueden tener HBO Max u otras plataformas entonces a nivel mundial lo van a poder adquirir de manera legal así que esto va a ser una buena forma de poder apoyar a esta película después de ya casi un año de haberse estrenado y lo que me sorprende es de que bueno después ya lo pudo publicar la página de Twitter oficial de Warner Bros y por qué recién lo están estrenando de manera digital después de ya casi un año ya de haberse estrenado esto como que causa un poquito de curiosidad no sé si es que Warner Bros Discovery ya saben de que esto en realidad es una mina de oro creo que hay bastantes fans que quieren esta película y ojalá que puedan darle una continuidad a futuro por otro lado tenemos este nuevo noticia que también viene a ser parte de la Zack Snyder's Justice League y es que a través de Prime Studio va a realizarse esta nueva figura de acción que es del Bat Tanque que es obviamente inspirado en este Bat Tanque de los cómics de Frank Miller que Zack Snyder lo pudo realizar de manera de live action dentro de la película y ahí lo pueden ver ustedes cómo se ve de manera interna, de externa ahí también sale Batman con unos cuantos prisioneros también ahí dentro y esto es algo muy 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 chévere y como les vuelvo a decir que genial, que genial que después de un año sigan habiendo cositas y yo creo que es porque se viene algo bueno por otro lado DC va a realizar un panel exclusivo para la Comic Con de San Diego para este año que va a ser entre el 21 y 24 de Julio estas son las fechas que hasta ahorita es lo que se sabe y con respecto a los paneles de DC tenemos que va a haber algo con respecto a la serie de Sandman que se va a estrenar a través de Netflix y también lo que es mucho de cosas de las noticias acerca de los cómics va a hablar ahí Jim Lee también hay algo para Dark Crisis así que los que están un poquito al tanto de esos cómics de repente les va a gustar además de que Cartoon Network en este panel van a hablar acerca de Teen Titans Go todo esto se viene además de la tercera temporada de Harley Quinn que está exclusivamente para HBO Max así que le está dando bien esta serie además de los videojuegos de Gotham Ignites que ya últimamente se pudo estrenar un nuevo tráiler con el personaje de Robin y esto está muy 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 chévere y bueno eso es con respecto a lo que se está hablando no va a haber mucho con respecto a películas entonces yo creo que esto va a ser algo bueno porque tenemos un evento para todos los fans de DC que es la DC Fandom así que de repente lo van a reservar todo para ese evento especial y hablando de Jim Lee él ha podido realizar esta ilustración que es nada más y nada menos que todo el multiverso de DC antes es el DCU pero ahora me gusta llamarlo más el multiverso de DC y ahí tenemos a todos los personajes tenemos lo que me causa curiosidad que al medio está el Doctor Fate y ahí al costado está los dos flashes el flash de Ezra Miller y también el flash de Grand Ghosting tenemos a los personajes de Titans a Shazam a Aquaman a Honkman a Black Adam etcétera etcétera también a Supergirl de Sasha Calle está ahí todos y de repente esto es lo que estaría chévere verlo en una futura película en una futura crisis en tierras infinitas ver a todos estos personajes cobrar vida en una película live action sería muy 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 genial y hablando de la película de Batgirl uno de los directores ha podido postear eso en su Instagram que obviamente está otra vez en los estudios de Warner Bros tal parece para poder supervisar la fase de postproducción ya que ahorita está en etapa de edición entonces así lo ha podido postear y por ahí las redes están diciendo muchos muchos rumores y más o menos esto es el vistazo que podríamos tener las participaciones serían de Batgirl del Batman de Michael Keaton de Black Canary tendríamos también ahí a Nightwing y también tendríamos a bueno a los villanos que también está ahí Farfly entonces más o menos eso es lo que se podría ver que estaría muy 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 genial y ojalá que se puede estrenar en cines aunque sería un poquito riesgoso aunque todavía no hay una fecha indicada supuestamente era para diciembre de este año pero ahora ya no se sabe ahora nos pasamos para Shazam 2 porque el director David Samberg dice que está ahora revisando la postproducción tal parece que casi todas las películas ahorita están en ese proceso de postproducción dice que ya han finalizado 5 horas de revisión de los efectos especiales así que ahorita están trabajando mucho en eso están trabajando mucho en eso y de repente ¿por qué? porque ya se van a venir muchos trailers ya ahorita están en el marketing ya de la liga de las super mascotas después van a venir el marketing de Black Adam y con las demás películas sucesivamente y hablando de Black Adam por fin tenemos algo algo nuevo y es la participación de Superman dentro de esta película de Black Adam ¿qué es lo que se trata? dice que a través de una reciente proyección de prueba que se realizó el pasado 22 de junio se agregó una escena post crédito porque hasta lo que estaba mencionando era de que no se veían ninguna escena post crédito de esta película la cual causaba mucha admiración de los fans pero ahora dicen que esta última proyección dice que si había una y bueno dentro de una de ellas es de que se puede ver al personaje de Amanda Waller interpretado por Viola Davis y también se puede ver a Superman y ellos dos tienen una reunión y tal parece que Amanda le advierte de la llegada del personaje de Black Adam y lo que dice también es de que el rostro de Superman no se ve entonces esto sería más o menos como un cameo de la película de Shazam 1 o de repente también como un cameo de sombra como lo pudimos ver en la serie de Peacemaker no se sabe solamente se ha podido decir eso de que el rostro del Superman no se ve no se sabe si es que es el Superman de Henry Cavill si es el Superman no sé de Superman and Lois no se sabe lo más probable es de que sea el Superman de Henry Cavill porque si hablamos de Amanda Waller de Viola Davis obviamente se ubica en la tierra donde está toda la liga de la justicia de Zack Snyder entonces yo creo que esto podría ser muy posible caben dos posibilidades una de que Warner se esté reservando esta escena que simplemente la muestren como silueta o algo así cosa que cuando ya lo podamos ver el estreno en cines todos los fans podamos ahí explotar esa es una de las opciones otra de ellas es de que bueno por agendas de repente Henry Cavill no pueda asistir solamente para un simple cameo así que todavía su contrato de repente no está vigente es por eso que como todavía no se sabe qué hacer con el Superman de Henry Cavill pero el manager de Henry Cavill el manager de Black Adam son las mismas personas están ahí en contacto entonces de que se va a realizar un cameo a futuro yo creo de que si va a hacerse pero no se sabe cuándo y por último tenemos esta gran noticia que ha sorprendido mucho a los fans y es que Christian Bale ha hablado acerca de cómo podría regresar él para el papel de Batman sería un Batman 4 junto con Christopher Nolan y esto fue lo que dijo tenía un pacto con Christopher Nolan dijimos hagamos tres películas si llegamos a hacerlas y se acabó si Chris se me acerca y me dice tengo otra historia que contar y desea que esté ahí yo definitivamente estaré ahí estas son sus palabras de Christian Bale de cómo podría regresar el pacto era ese simplemente hacer tres películas por eso es que Christopher Nolan se había proyectado hacer tres pudo cerrar de manera un poquito como que a algunos les gustó a otros no Batman 3 pero pudo cerrar ese ciclo de Batman pudo iniciarse de una forma y terminarse de otra forma con esta trilogía ahora de que si es que él dice pucha si es que Christopher Nolan me dice vamos a hacer una cuarta él está disponible así que vamos a quitarnos todos los paradigmas los estereotipos de que Christian Bale no quiere hacer una más no quiere hacer otra más recientemente él va a ser uno de los villanos para Thor 4 así que él creo que de repente si pueda volver al mundo de los superhéroes y qué bueno sería si es que él vuelve como Batman como un cameo de repente para la película de Flash y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado déjenos comentarios de cada una de las cositas que les he dicho si estás a favor si estás en contra o si tienes algunas cositas más que agregar que tú sepas de noticias del mundo de DC ahí también déjalo para compartirlo con toda la comunidad así que nos estamos viendo en un próximo video y no te olvides de dejar tu like y estar suscrito así que muchas gracias nos vemos y no te olvides y no te olvides Gracias.